¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Será alas de mi Feliciano y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener, fallecer, vaciado, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. ¡Suscríbete al canal! Silencio de tus playadas, espesura del chilcal, que se rompe en el alerta temblorosa del zorzal. Cuando la luz acuchilla, el corazón del hostal, cuando destila armonía, la ha embrujado la calandría. Tan mesturiado de voces, rufa con ales y estero, y el arrullo encadenado dulzor de los yucarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de esa vía Felicianera. ¡Suscríbete al canal! En un tobiano azulco, con caronitas peladas, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la pijada. Cauchito varón, maduro al rigor, sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, por allá espera, anda jugando al trabajo, y rinde como el quemar. Los pajaritos del monte, los saludan al pasar, y el peoncito va silbando, soñando con su vida. Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Entre ríos tiene fama, de aguadas y leña fuerte, de las mujeres hermosas y de los hombres valientes. A tiempo de las bailantas en el distrito bandera, se oía la chamarrita y florecía la lintera. Chamarrita Antes del fin de semana, estuve en las cuatro esquinas, bailando la chamarrita. Chamarrita, chamarrita correntina. Cerquita el guayquiraro, por el paso jacaré, escuche la chamarrita y ahí nomás me entreveré. Chamarrita, chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita, chamarrita. Le dije mi palomita, a una moza de ojos vivo, bailemos la chamarrita, chamarrita de enfermigo. Chamarrita, chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita, chamarrita. Chamarrita, chamarrita. La chamarrita lindera, pa voz del momoreta, se baila medio cansada como el trote de aguara. Cuando llueven entre ríos, el buen gaucho se asocie Deja el trabajo y al blancho como el perro a su cueva Chamarrita, 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 chamarrita La fienda lo está esperando, con sabrosa, torta, frita Batecitos con guitarra y una linda chamarrita Por los pagos de Montiel, pisoteando el mío mío Encontré la chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita, chamarrita, chamarrita Chamarrita, chamarrita, chamarrita Chamarrita, chamarrita, chamarrita ¡Gracias! 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 Así he de morir cantando en la libertad Siempre sobra una ilusión que mata la soledad Ahí está cuarita que anida de la tapera Tierra mía por tu bien he de luchar con amor Como bracita de fuego purita pasión Soy entre rianos feliz pero envidio al cardenal Que toda su vida luce pincha federa Dulce trinos de abecillas que alumbre el pago natal Así es de morir cantando en la libertad Dulce trinos de abecillas El gallito del agua ¡Ay qué lindo se ve! El gallito del agua Y la flor de Irupe Al calor del solcito Embosado el ojo Y volando hasta hacia agua El martín pescador Desde el fondo la isleta Se escucha patar Grito de jardineta No hay verba pa' matear Por regreso dichoso Por esa buen botador Que le traigo a mi negra La florista mejor El gallito del agua El gallito del agua ¡Ay qué lindo se ve! Allá están los naranjos El gallito del agua Y la flor de Irupe El gallito del agua El gallito del agua El gallito del agua Y la flor de Irupe El gallito del agua ¡Ay qué lindo se ve! Allá están los naranjos, está cantando el choguí Ya diviso mi rancho, salió mi gurí Si hace dura la vida, del que es mariscador Recorriendo las islas, aguantando el vigor Hoy regreso dichoso, fuerza buen votador Que le traigo a mi negra, la provisa mejor El gallito del agua, ay que lindo se ve El gallito del agua, mi amor de mujer ¡Epa mi prenda! ¡Gracias! 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 Chamarrita, chamarrita, chamarrita Me fui para la Juanita, donde se pesca el dorado Y encontré la chamarrita, sacando el cuero a un armao Lucha con la montenera, le dije en tono burla Yo me nací a churrasquera y no con un cascarón Chamarrita, 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 chamarrita La chamarrita me dijo, que sabes de este trajín Cerra el pico y aprende, como se hace un buen chupín En una negra tres patas, todo en frío preparar Con rebanadas de papas y postas con mucha sal Llévala de camaditas Cubrí con agua y tapas, y en un fogón barranquero La porocha acomoda Y el fuego, mozo El fuego sin apurar, en Juanchito de un hervor Un vaso de tinto hechas y amatala con amor Ya listo a cada bocón, un chaguito le has de echar Porque el pescao necesita mucha agua para navegar Ya graciaña, chamarrita, le dije al poder repín Se la paso a los puebleros por si gustan de un chupín Chamarrita, 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 chamarrita Chamarrita, 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 chamarrita Chamarrita, chamarrita, chamarrita Vengo de tierra entre rianas Con chamarrita nomás Pa' brindarle la tibieza De mi tierra litoral En reda o traigo un chiflido Me lo prestó el cardenal Y me despertó cantando Allá por el guálellá Cantá alegre la calandria Allí va de un miandubay Las llamas son pentagramas Allá por el guálellá Traigo el canto de mis montes Con chamarrita nomás Y el abrazo de los ríos Paraná y el Uruguay Y el abrazo de los ríos Paraná y el Uruguay Si está cantando el chingón Te lo puedo asegurar Tiempo bueno habrá de haber Allá por el guálellá Y siento en el vetebeo Pronto lo vas a insultar Porque dicho malagüero Allá por el guálellá Alegremente el pirincho Te va a querer saludar Con su fuerte risotada Allá por el guálellá Traigo el canto de mis montes Con chamarrita nomás Y el abrazo de los ríos Paraná y el Uruguay Y el abrazo de los ríos Paraná y el Uruguay Paraná y el Uruguay Paraná y el Uruguay En Chefrián, para lo que gusten paisan, en un apretón de mar, se va toda mi amistad. En Chefrián, un piedero firme y llan, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán. En Chefrián, un piedero firme y llan, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán. Por dicha del destino tengo a mano un arroyuel, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Soy en Chefrián, ven y Anduvai, corazón tierno y fibra fuerte de caranday. Soy en Chefrián, manden a amar, soy del supremo pluma y Anduvia en Federal. Soy en Chefrián, manden a amar, soy del sermón tarán, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán, glorias de patria y pasado, aquí del sermón tarán. Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuel, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuel, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Soy en Chefrián, ven y Anduvai, corazón tierno y fibra fuerte de caranday. Soy en Chefrián, ven y Anduvai, soy del supremo pluma y Anduvia en Federal. Soy en Chefrián, ven y Anduvai en Federal. ¡Gracias por ver el video! 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 Campan, 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 campan 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 Hermano de mi tierra, escucha las campanas de la patria, forjada en catedral de la esperanza, altura del sublime sacrificio, sus magníficos héroes la elevaron, con ella y para ella, escucha las campanas, volemos al azul, paloma blanca, volemos al azul, están llamando. Campan, campan Hermano de mi tierra, hermano de mi suelo, no sientas el consuelo. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar, que yo te invito al vuelo. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, que yo te invito al vuelo. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar, que yo te invito al vuelo. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, que yo te invito al vuelo. Hermano de mi tierra, hermano provinciano, que nunca sufras tanto, ven a volar, ven a volar. Ven a volar, 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 que yo te invito al canto. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar, te invito al vuelo. Ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar. Ven a volar, ven a volar. Ven a volar, ven a volar, ven a volar.